Y ahora hay penal para la Liga, y ahora hay penal para la Liga. Ahí está otra vez. El arco Blasquez, ¿será de Morales o de Blasquez? Morales, 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 tampoco Blasquez, verá. Y la sacó del estadio. Y la sacó del estadio. Notable Blasquez. Notable. Muy tímido, muy tímido el caché de Morales. Se la alcanzó al portero. Estaba muy mal parado. Muy mal parado. El arquero adivinó el perfil y se quedó con el balón. You can almost hear a collective sigh of relief around the halls of Old Trafford. Of the untold millions set to be spent on new faces by Manchester United. Like.